¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a un vídeo más para el canal. En esta ocasión pues hablar de fútbol, ya lo he hecho varias veces y ahora me apetece volver a hacerlo porque no sé, siento, ya que puedo, pues siento la necesidad de hacerlo la verdad. De fútbol como tal, no de rumores, no de fichajes, no de modo carrera o FIFA, sino de fútbol como tal. Y es que acaba de finalizar la copa esta que se hace o que hicieron entre el campeón de la MLS y el campeón de la Liga MX, aunque al parecer es más por invitación, pero de todas maneras intentan que sean esos dos equipos. Y el América pues perdió contra el Atlanta United, un partido que estuvo muy entretenido, la verdad es que como aficionado pues se la pasó uno bien como aficionado al fútbol, pero como aficionado a la América creo que quedan bastantes cosas ahí por comentar o por quedarse uno pensando en decir por qué, por qué esto sigue estando así. Quiero empezar diciendo que a pesar de que esta no era una copa oficial como tal, no tiene nada de oficial, pero pues de todas maneras somos el América y en el América siempre hay que ganar todo. Obviamente si me ponen a elegir entre esta copa o la campeones cup o quedar campeón de Liga, elijo la Liga, pero en el América siempre se debe pelear todo, hasta las copas del barrio las tienes que pelear si eres el América. Y hoy se perdió, no voy a hablar de arbitraje, para algunos les parecerá penal el primero, el segundo sí que creo que Guido se equivoca y si bien hasta encoge las piernas pues termina por llevarse al rival, el primero sí que dan un poquito más de dudas, pero no voy a hablar tanto de arbitraje, creo que el arbitraje fue malo, pero queda como anécdota, creo que era malo, no en pretensión o no intentando favorecer al local o al equipo de fuera. Más sencilla, el local, ni para un lado ni para el otro me refiero, o sea creo que fue malo y así de sencillo. Pero sí quiero decir que creo que espero que sea una bofetada a tiempo, que sea una bofetada a tiempo para el cuerpo técnico, para Miguel Herrera, incluso para el propio plantel. Que sea un golpe a tiempo ahora que está abierto todavía el mercado de traspasos, que entiendan que no estamos completos, no tenemos un plantel tan vasto, la verdad es que no. Incluso con Mateus, incluso con Marchesin, incluso con Hijo Castillo antes de la lesión, la gente queríamos más refuerzos porque nos veíamos mal, nos veíamos endebles atrás sobre todo. Y hoy se termina de confirmar. Hoy, insisto, espero sea un golpe para que entiendan que se necesitan mínimo dos jugadores atrás, un lateral y un central. Puedes traerme un lateral izquierdo y pasar a Jorge a la derecha, puedes traerme un lateral derecho y poner a Jorge todavía por la izquierda, aunque jugó pésimo también hoy. Aunque algunas coberturas las hizo muy, muy correctas, la verdad es que se le ve muy fuerte, se le ve muy rápido. Pero luego en cuanto a posición, en cuanto a toma de decisiones, le suele afectar bastante en este último semestre. Y un central, y se debe ir por un central sí o sí, porque Emma Aguilera está bajando mucho. De por sí no era un central que diera una confianza espectacular. Ahora con este bajón de nivel, que por cierto se rumora un posible interés de Rosario Central por él. Pero bueno, eso ya será tema de otro video. Pero no, no quiero a un Bruno junto a un Paul, junto a un Jorge, junto a un Emma. Quiero una defensa sólida. Ya trajiste Ochoa, perfecto. Jiménez hoy, por cierto. Aplaudir. Qué buen partido de Jiménez. Así, así es, es el Jiménez que queríamos, es el Jiménez que conocimos antes de llegar a la América. Y qué bueno, porque la verdad también hay mucho villamelón por ahí, que hace 15 días le mentaba la madre a Jiménez. Y ahora ya resulta que tenemos un portero de lujo en 15 días, insisto. Suelen ser los aficionados que, insisto, villamelones, pero también no los quiero meter mucho por acá. Pero volviendo al tema del golpe. Un central, por favor. Mexicano, extranjero, de donde me lo quieras traer, pero trae a un maldito central porque urge. Trae un maldito lateral porque urge. Y trae un volante o un delantero. El que quieras, o sea, no te gastes todo. No es por 5 que sería lo adecuado ahora mismo. No es por 5, pero ve mínimo por 3. Un volante o un delantero. Se habla de Derlis, me encantaría. Para el esquema del piojo, Derlis es ideal por la izquierda. Que ahí es donde viene jugando, aunque antes jugaba más por la derecha. Pero últimamente ha jugado mucho más por la izquierda. Sería buenísimo. Pero si no, un delantero. Que venga a competir. Si no quieres que sea de cartel, bueno. Que no sea de cartel, pero que cumpla. O sea, que mínimo cumpla, compita, se mate en el campo, entrene bien y ese tipo de cosas. Pero lo que urge creo yo es atrás a fin de cuentas. Creo que urge Paul Aguilar sentarlo. Creo que ya es tiempo. Creo que ya venía desde antes del torneo del título dando bastante de qué hablar. Teniendo bastantes carencias. Paul era un lateral muy rápido. Un lateral incansable. El paso del tiempo le iba a quitar eso. Y nos está quedando un Paul que es más lo que está manchando. Lo que puede llegar a manchar ese legado que tiene en América. Porque era un lateralazo y porque lo queríamos mucho. Era buenísimo. Pero ya no está para ser titular. Al menos para ser titular. Quizá para competir. Para poner presión ahí. Para poner una palabra fuerte. Organizar el vestuario y estas cosas. Sí, perfectamente. Incluso jugar algún partido por ahí suelto. Amarrar algún partido o algo así. Puede ser que sí. Pero para titular de la América ya no está Paul Aguilar. Y lo siento mucho. Insisto, lo quiero mucho. Es un lateral que nos dio muchísimas alegrías. Incluso llegando a selección. Pero no. Pero ya no es ese Paul Aguilar. Insisto, antes del torneo del título ya venía flojeando mucho. El torneo del título lo pasó de panzazo, por así decirlo. Con un 6.5. Si nos queremos ver benévolos. Pero este torneo pasado y este torneo definitivamente ya no está. Insisto, traer un lateral derecho para quitar a Paul. O un lateral izquierdo para Jorge pasarla a la derecha. Que creo que sería lo adecuado. Pues Jorge también este pasado semestre y este inicio del torneo. Me está dejando muchísimas dudas. De las que llegó al inicio todavía. Porque llegó entre muchísimas dudas. Uno de los pocos fichajes que yo no entendía del América era ese. Era el traer a Jorge Sánchez de Santos. Pero luego se ganó el cariño de un torneazo. Justamente el del título. Pero luego estos 6 meses y este inicio del torneo está siendo horrible. Está siendo de lo peorcito del América. Al menos desde mi perspectiva. Y pasarlo a la derecha creo que sería ya algo bueno. O si no, traer a alguien a la izquierda. O un derecho. O uno que pueda jugar por las dos bandas. Para meterle presión mínimo. Que no se relaje. Que yo creo que eso está influyendo mucho. El hecho de que se haya relajado. De que diga estoy yo solo aquí. Porque está solo. Se dieron a Luis Reyes. Se dieron a Luis Reyes. Siendo el único lateral izquierdo que teníamos puro. El único lateral izquierdo puro que teníamos. Se terminó yendo cedido a San Luis. Se quedó Jorge Sánchez. Que es lateral derecho. Se quedó Carlos Vargas. Que es más central. Creo que insisto. O sea si por mí fuera dos laterales. Renovar la lateral. Uno para ser titular. Y el otro para competirle a Jorge Sánchez. Y no se me relaje. Y siga compitiendo como debe de ser. Un central. Y arriba. Pero con urgencia lo de abajo. Porque creo que si no se hace eso. Vamos a sufrir bastante. Ojalá Emanuel Aguilera recuperara su nivel. Quizá también está relajado Emanuel Aguilera. Incluso el propio Bruno. Aunque Bruno hizo un juegazo el fin de semana. Hoy se vio medio flojo. Incluso se fue expulsado. Pero quizá también les está pasando eso. Se sienten relajados. No tienen competencia. Carlitos Vargas yo le tengo mucha fe. Pero hoy no me pareció un buen partido. El del fin de semana bueno. Empezó muy bien. Luego mucho altibajo. Pero hoy me pareció un partido bastante flojo de Carlitos Vargas. Muchos lo alabaron por esa barrida que tuvo en el primer tiempo. Pero viene a raíz de un error infantil por parte de él mismo. Entonces yo creo que también por ahí pueden ir las cosas. Métele competencia al plantel. Pero competencia de verdad. Que se pongan palmo a palmo a competir. No sé. Como Benedetti con Gio. Y ahora Roger que les está ahí dando el único salvable probablemente hoy. Porque ni Guido Rodríguez que no suele jugar como Dios siempre. Hoy me parece que dio el nivel adecuado. Ni el fin de semana. No sé si tenga la cabeza en ese posible retomo de interés del Betis. Yo creo que no. Yo creo que es más por otras circunstancias. O simplemente un pequeño bajón de juego. Tampoco es que haya sido el peor. Pero la defensa está muy endeble. También creo que lo de Guido puede ir más por el lado de que Córdoba. No tiene un buen posicionamiento Córdoba. Insisto. Se vio muy bien este fin de semana pasado. Dio un muy buen partido. Es un todoterreno por el medio. Por las bandas atrás del 9. Pero creo que ahí junto a Guido le perjudica a Guido. Creo que Córdoba puede llegar a verse bien en algún partido. Pero no hace ver bien a un Guido Rodríguez que es tu mejor hombre. Entonces darle un entorno correcto a tu mejor hombre. No le des un entorno correcto al joven. Que sí. Ojalá y se siga llevando de buena manera. Se adapte más a esa posición. Y en un momento los dos brillen. Sería lo ideal. Pero si quieres rendimiento inmediato. Que es lo que se quiere en América. Dale un entorno correcto a tu mejor hombre. Como lo hacía con Mateus. Como lo hacía con el propio Edson. Y no como lo hace con Córdoba. Porque curiosamente varios de los partidos más flojos de Guido Rodríguez. Coincide que era que tenía Córdoba al lado. Trajiste al Oso. Si quieres ser más defensivo. Y liberar más a tus extremos. Liberar más a tu media punta. O trajiste a Leonel. Ponlo a ver qué onda. Es un chico con mucho talento. Mucha calidad. Quizá tenemos la duda de que si para el América basta. Porque en Toluca no se pudo afianzar después de un gran torneo. Cuando estuvo ahí cedido. Luego en León regresa. No se adapta. En Toluca como digo no se adapta. Pero ponlo. Mínimo. O sea tienes esa variante al menos en medio campo. Y ojalá, ojalá Guido no se vaya. Porque entonces aguas también con esa situación. Incluso hasta un mediocampista me pensaría traer. Pero por esa circunstancia. De que creo que van a poner mucho a Córdoba ahí. Creo que ya de plano lo descarto. Quería mencionar más exactamente dónde hay que. O yo reforzaría. Si se pudiera con más calidad que cantidad mejor. Pero si se pudieran las dos. Que creo que será la de Ecuador ahora mismo. Pues creo que mucho mejor incluso. Quizá estoy exagerando un poco. Quizá sea la calentura del momento. De haber perdido un partido. Pues medianamente importante. Porque como digo. Toda aquella copa que se juegue. Hay que ganarla en este equipo. Sea oficial, no sea oficial. Esté avalada, no esté avalada. Hay que ir por ella. Insisto. A lo mejor me estoy dejando llevar por la calentura. Pero quería compartir mi opinión. Y quisiera leer también la de ustedes por ahí en los comentarios. A ver qué opinan. A ver qué piensan. Cómo vieron el partido. Qué reforzarían. Dónde lo reforzarían. Si con mexicanos. Si con extranjeros. Todo lo que quieran decirme. Pero bueno. De momento lo dejo por acá. Si suena más lo de Guido. Si suena más lo de Roger al Atalanta. Lo de propio Aguilera a Rosario Central. Seguramente en estos días estaré haciendo un videíto. Hablando al respeto. ¿Sale? De momento insisto. Por este lo dejo. Quería desahogarme más que nada. Creo que estos videos me van a servir más para estas cosas. Pero ahora sí ya lo dejo. Ya mucha despedida. Hasta luego, bros. Gracias. Gracias. Gracias.